Bueno y el día de ayer la diputada Paola Cruz dio a conocer que propuso construir una agenda de género en todos los congresos del país crear una agenda mínima con perspectiva de género con base en una legislación armonizada desde el ámbito nacional para que todos los congresos locales del país generen leyes efectivas que brinden condiciones de equidad e igualdad para los hombres y mujeres fue el planteamiento que hizo esta diputada Paola Cruz Torres, representante del séptimo distrito durante su participación en la tercera conferencia nacional de legisladores y organizaciones de la sociedad civil contra la violencia por los derechos humanos y presupuesto 2022 organizada por la Cámara de Diputados eso propuso, vamos a ver que le responden